Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio tengo una noticia sensacional para ti hoy en primer lugar, suscríbase para recibir este tipo de noticias. Estoy trabajando duro para ti nuestros titulares de noticias de hoy son Ibrahim Celikol y Sinem Cobal se que amas mucho a Ibrahim Celikol y lo sigues con interés. He venido a ustedes con tales noticias que se sorprenderán mucho estoy detallando las noticias, no olvides mirarlas hasta el final disfruta viendo. Sinem Cobal el amor de Ibrahim Celikol. It is alleged that Sinem Cobal left Ibrahim Celikol because he slapped him. La razón de la pelea son los celos. Esta relación de Sinem Cobal, que comenzó a tener una aventura con el actor Ibrahim Celikol después de desacoplarse de Arda Turan e incluso supuestamente casarse, también terminó en frustración. Meses más tarde se reveló por qué el dúo se separó. Supuestamente, el hecho de que Ibrahim Celikol estuviera muy celoso hizo que el dúo peleara con frecuencia. De hecho, Celikol, que estaba muy celoso de Arda Turan, abofeteó a Sinem Cobal durante una discusión, que fue la gota que colmó el vaso. Sí, amigos, se hablaba mucho del amor de Ibrahim Celikol Sinem Cobal y sabías de esta noticia, que opina de la acusación de que Ibrahim Celikol abofeteó a Sinem Cobal. Ibrahim Celikol había utilizado las siguientes declaraciones sobre. Ibrahim Celikol, estoy muy enamorado de Sinem. Ibrahim Celikol le había contado a Sinem Cobal su amor y la relación que habían tenido en detalle y le había dado una señal de matrimonio. Sindet Cobal, una hermosa actriz que rompió con Arda Turan en la víspera de su boda, encontró el amor que estaba buscando en Ibrahim Celikol, un actor como ella. La pareja, que ha estado ocultando su relación durante mucho tiempo, había confirmado que estaban teniendo una aventura con las fotos que compartieron en las redes sociales. Después de estas fotos, las primeras confesiones también vinieron de Ibrahim Celikol. Celikol hizo declaraciones muy especiales a Isé Armandes de Urijet sobre su relación. Estoy tan enamorado de Sinem, que lo llevo y lo llevo al bosque. Al anunciar que tenía una relación seria con Sinem Cobal y que estaba enamorada de él, Celikol dijo lo siguiente después de que Isé Armand dijera, Vamos a decirle a tu marco de felicidad. Caminando de la mano por el bosque, la llevo y la llevo al bosque. Nos subimos a un todoterreno. Lo hacemos fuera de la carretera. Sinem también es una persona que ama los deportes, caminar, correr se adapta a todo. Estoy tan enamorado de Sinem. Ibrahim Celikol responde a la pregunta de Armand como lo conociste de la siguiente manera, en la oficina de Isé Armand. Era muy natural, se reía muy bien. Y era sincero. Me gustan las mujeres así de todos modos. Solo fuimos amigos durante mucho tiempo. Luego fui a Estados Unidos tanto de vacaciones como de entrenamiento. Estábamos al teléfono, pero no había nada que nombráramos. Empezó cuando volvimos estoy muy enamorado de Sinem. Así es como Ibrahim Celikol expresó sus sentimientos que opinas sobre este tema, estoy esperando sus comentarios despedir. La vida de Ibrahim Celikol. Ibrahim Celikol nació el 14 de febrero de 1982 en Izmit, Kokaeli. Antes de empezar a actuar, trabajó como modelo profesional. Interesado en el baloncesto, Celikol jugó en la liga, se convirtió en un nacional junior. La relación de Celikol con Osman Tessin, que recibió una educación en la actuación después de dejar la canasta, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Hizo su debut como actor dando el papel de superintendente Chamil Baturay en la película Pars, narcoterror dirigida por Osman Tessin. Más tarde, M.A.T., ha aparecido en series de televisión como Mahantaní Grins y The Searp Knife. Interpretó el personaje de Cemil en el papel principal de la serie titulada Chastati, que comenzó en 2011 y terminó el 24 de septiembre de 2012. Interpretó al personaje de Ulubat Lhassan en la película de Gran Presupuesto Fata 1453, que fue lanzada el 16 de febrero de 2012. De 2013 a 2014, interpretó a Eufrates Kasaan en la serie de Zenki. Interpretó el personaje del capitán Oguzayaz con una boina borgoña en la serie de televisión Riaxian, que comenzó a actuar en la pantalla en 2014, y el personaje de Aline Hatt en la serie de televisión Cordumun, que comenzó en 2016. Desde 2017, está casado con Mireille Mutlu y tiene un hijo.